En un foro turístico, en donde estuvieron presentes representantes de este sector, la candidata por la gubernatura de Guerrero por el Partido Movimiento Ciudadano, Ruth Zabaleta Salgado, planteó la necesidad de reactivar y ampliar los vuelos internacionales para Acapulco, Ixtapas y Guatanejo, y recuperar lo que había en materia turística y que se perdió a partir de la inseguridad y la violencia. Lo que nosotros queremos es reactivar y traer nuevas cosas a Acapulco, por ejemplo, ampliar los vuelos que se perdieron, no solamente recuperar los que ya se tenían de otros países, sino ampliar ese espectro, traer vuelos de otros países que no venían antes, traerlos a Acapulco, traerlos a Ixtapas y Guatanejo, reactivar toda la parte turística a partir de novedosas propuestas respecto al uso de tecnologías, respecto al uso de nuevos demandantes de turismo sustentable. En el foro realizado en un hotel de la zona dorada del puerto de Acapulco, Zabaleta Salgado dijo a los presentes que ella es la mejor candidata para gobernar el estado de Guerrero, ya que cuenta con experiencia, conocimiento y con el apoyo de varios especialistas, no solo guerrerenses, sino a nivel nacional, para tener un diagnóstico claro de lo que se necesita en la entidad y de lo que no se debe permitir. No se debe permitir que lleguen candidatos que tengan un antecedente de violencia, un violento va a producir violencia, una persona violenta que haya violado mujeres o que haya violentado los derechos de las niñas va a ocasionar que todos los demás sigan el ejemplo como ya lo están siguiendo. Este último mes, los últimos dos meses se incrementaron las violaciones en Guerrero, ¿por qué? Preguntémonos por qué se está incrementando la violencia en Guerrero. Y lo que no debemos de permitir tampoco es que gobernantes que ya estuvieron al frente del gobierno en Guerrero sigan gobernando si no han tenido buenos resultados. ¿Por qué los partidos de siempre no han tenido los resultados que prometen cada seis años? Y cada seis años vemos cómo hay nuevos ricos en la política. Por otro lado, Ruth Zabaleta dijo que tiene descartado el pedir seguridad ante la violencia que se ha presentado en contra de aspirantes a cargos de elección popular. Mira, está descartado que yo pida seguridad, aunque sí le confieso que, por ejemplo, ayer anduve filmando todos mis spots en Chirpancingo y sí vi que había gente atrás de nosotros vigilándonos que me supongo que eran de gobierno. Yo no les vi de ningún riesgo, al contrario, me saludaron y creo que el gobernador está preocupado también viendo que todos los candidatos tengan seguridad en la medida de sus posibilidades. Yo no he pedido seguridad y sin embargo vi que había una persona checando que estuviera todo bien. Eso me causa cierta tranquilidad, aunque yo no me han ni siquiera amenazado ni nada, yo no me siento arriesgada ni nada. No, yo salgo, le digo, sola a correr y todo, no me siento en riesgo. Con imágenes de Jesús Espino, para Sur TV Noticias, Arturo Jiménez.